En Colombia, la educación es el motor de desarrollo, equidad y transformación social. Por eso el gobierno del presidente Iván Duque avanza en su meta de construir 544 colegios nuevos y ampliados en todo el país, que con más de 12.000 aulas nuevas y mejoradas, beneficiarán a miles de estudiantes del territorio nacional. En el Valle del Cauca, las buenas noticias continúan. Con una inversión superior a los 10.953 millones, entregamos la obra de ampliación de la institución educativa Inmaculada Concepción en Cinebra. Este es el colegio nuevo o ampliado número 206 que entrega el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. 38 aulas nuevas y especializadas, como bibliotecas, laboratorios, aulas de tecnología y muchos más y mejores espacios para aprender, hacen parte de esta obra, que beneficiará a más de 1.000 estudiantes. Con la gobernación del Valle del Cauca, tenemos 11 proyectos, de los cuales dos ya están terminados y nueve están en obra. Con obras, demostramos que la educación es equidad. ¡Gracias! Gracias.